mis queridos amigos K9 ¿cómo les va? bueno por ahí tenemos un pendiente no sé si se acuerden que para final de año teníamos planeado realizar un rally obedience si se realizó no como esperábamos pues algunas personas nos quedaron mal otras no nos contestaron se fueron de viaje etcétera y después de ello tuvimos algunos problemillas técnicos se perdieron algunos vídeos sin embargo si tenemos algunos otros que si están completos y que participaron de buena forma uno son con el club ribascan y otra persona de parte de nosotros entonces ya está aquí el vídeo espero les guste y que esto sea la punta de lanza para hacer más rallies a futuro ya sea con colaboraciones con otros clubs o internas espero que esto también sirva como inspiración para todos aquellos que a lo mejor no compitieron a la mera hora o no llamémoslo competir sino no participaron por miedo a que quizá el perro no lo hubiera podido hacer lo dejamos claro desde el inicio no se trataba de una competencia como tal sino de disfrutar con el perro y poner en práctica lo que hemos aprendido entonces sin más pues los dejo con el vídeo disfrútenlo y espero que sea de su agrado junto y 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